Y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria informaron sobre los nuevos obstáculos que se están registrando para avanzar en el caso B410 y la recuperación de más de 300 millones de quetzales en impuestos. Debido a que se han otorgado 16 amparos a favor de empresas involucradas en la red de evasión tributaria, se ha tenido que levantar las suspensiones y por ende retrasar el proceso de recuperación a favor del Estado. Pues yo creo que es cuestión de tiempo. También las compañías piensan que con este amparo van a poder dilatar mucho tiempo el pago. Yo creo que no. Nosotros estamos terminando las auditorías y vamos a presentar los resultados. Yo esperaría que cuando terminen las auditorías las compañías decidan pagar porque ya va a haber una cifra exacta que deben de pagar. Así que, pues en los siguientes dos meses yo esperaría que todas esas compañías paguen los impuestos evadidos y los que no paguen que se invitan las órdenes de captura respectivas. ¿800 millones de quetzales en la suma? En este momento lo que tenemos demandado son 300 millones. El titular de la SAT explicó que continuarán apelando contra dichos recursos ante la Corte de Constitucionalidad.